Ey, neta, estoy casi seguro de que Goku es norteño Japón Pues puede ser del norte de Japón Ah, hola amigos, ¿cómo están? Me agarraron aquí un poco ocupado hablando de... Pues de situaciones internacionales, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Gallegos Y te doy la bienvenida a un video más del abecedario norteño Donde comparto con ustedes, pues, una pizca de... De sabiduría, de... De cultura norteña Comenzamos con nuestra A, que es para... Amo a esa ladan, provee La B es de una hermosa frase que dice Bebé, niño no malo, niño ama La C es de una pieza inolvidable que dice Sí, cariño, sabes que te he atormentado Sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado La letra D es porque... Debajo del sombrero hay un hombre ranchero La E es de... Estamos contribuyendo a la sociedad F Fuera mi marido así hombre La G puede usarse para decir... Ah, me gustan las chaquetas La H es por estos... Cuaraches que traigo yo, pronto se me van a desgastar La I Gatorroña, dije yo La J Bien jalado La K obviamente es de... Mia Khalifa Ah, no, perdón Es de... Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada La L es por... Loco enamorado M Mi corazón encantado vibra N No, porque se fue el alón O Hoy no más P Para impresionarte La Q es para cuestionarse Que alboroto traen conmigo La R es de... Mi razón de ser S Se me olvidó T Una pura y dos cosas V Voy a jugarme un alborro Ya llegué a las difíciles Este, la W es de... Guadalajara, Guadalajara Guadalajara no se escribe así Por eso nadie te quiere, güey Bueno pues, la W es de... Guay, mira Guay, Guay, Guay Guay Este símbolo que significa por Y claramente no es una X Es de... Por las calles De ese pueblo Me paseo La Y es de... Gato, ruña, dije yo Ah, entienden, Y Bueno pues, la Y es de... Y yo aguanto todo Y la Z es de... Zapatillo, perra, gama Bueno amigo, espero que hayas disfrutado Esta pieza multimedia Si así fue, te invito de manera cordial Y atenta a que pulses el botón de me gusta Y si se encuentra en tu voluntad Puedes suscribirte a mi canal Amigos míos Me retiro por ahora Vuelvo tal vez en un mes O más o menos Disculpen si mi peinado no fue tan impecable Como los tengo acostumbrados Pero tengo desde que inició la contingencia Sin visitar al barbero Así que espero su comprensión Espero que tanto ustedes Como aquellos con los que mantienen Relaciones afectivas positivas Se encuentren en óptimo estado Y que su día sea de lo mejor Me retiro Hasta luego